En un estacionamiento en Nueva York, un fan atacó a V de BTS. El artista solo lo observó y siguió su camino, pero detrás venía Jungkook y se dio cuenta del ataque contra V, el cual caminaba muy tranquilamente al momento de que el hombre se le acercó. Todos los fans al ver el video del ataque al idol, el cual tan tranquilo y respetando a los demás, solo lo observó. Tae es el idol más bello de la industria y el cual posee un gran corazón, un gran carisma y no le gustan las injusticias que se cometen en la vida, por lo que no comprende que le pasaba a esta persona, cual lo quiso atacar de la manera en como lo hizo. Las redes sociales se activaron al ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!